Yo puse mi vida en tus manos Y mi corazón también te pertenece Me diste una lista con tus condiciones Y he cumplido todo con tal de tenerte No intente decirme siquiera Que ya no me quieres que vas a dejarme Y vete a otra cosa aunque sea una mentira Con esa verdad tú podrías matarme Miénteme por favor miénteme Puedes traicionarme si son tus deseos Pero nunca te vayas de mí Porque yo sin ti por Dios que me muero Mis pasos dependen de ti Si sueltas mi brazo me voy al abismo ¿Qué más debo darte además de mi vida? Para que por siempre te quedes conmigo Si acaso ya no me quisieras Jamás me lo digas dime otra mentira Dime que me adoras aunque no sea cierto Con esa mentira Con esa mentira prolongas mi vida Miénteme por favor miénteme Puedes traicionarme si son tus deseos Pero nunca te vayas de mí Porque yo sin ti por Dios que me muero ¡Aquí me lo digas! Yo sin ti por Dios que me muero